Arrieros somos Y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y ya la nada por Dios que volveremos Me río del mundo que al fin y él es eterno Por esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste amor Y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Vos anda, vete Que la tristeza Te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Que poco va O en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol ni luna Que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Y tú Y tú que te creía el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado qué lástima me da Maldito corazón me alegro que ahora sufra Que llores y te humille ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Que a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón no vuelvas a apostar Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida Y por toda la vida Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podía darte todo Podía darte todo maldita mi fe Anillo de compromiso cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera los dos Soy pobre Soy pobre muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado miseria Te he dado dolor Te he dado miseria Y yo que yo te quiero Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Si no puedo hacerte feliz con amor Si algún día recuerdas al pobre que sueña Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Que encamina a mi alma donde hay el dolor Si al amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de creer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno maleo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquí tan alejo de mi primavera Cuando ni una tristeza a mi dicha turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a turbar Pero al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se había de borrar Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la fluma en el aire Sin rumbo voy por la aventura Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tu eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Tú y yo no tenemos prisa Ay nos quedrán cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Mientras hay pájaros que canten Al rayear la aurora en cada día Mientras de en perfume Las gardenias Te amaré Vida mía Y verás Que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú Tú para mí Eres mi alma Mi amor Y mi fe Mientras haya la última esperanza Mientras haya la última esperanza Esa alegría Esa alegría Mientras Haya música en mi alma Esa alegría Te amaré Vida mía Mientras 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 pueda respirar el aire Mientras Mientras corra sangre Por mis venas Mientras Mi cerebro tenga vida Te amaré ¡Vida mía! ¡Vida mía! Y no andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y ya la nada, por Dios que volveremos Me río del mundo que al fin y él es eterno Por esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste amor y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Vos anda, vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Arriendo somos Y en el camino andamos Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Que poco bajo en el mundo Desde que no estás conmigo Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol No hay sol ni luna Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto No hay sol No hay sol Ni un poquitito de llanto Si tú no me ha dejado que te creía el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y te humille ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Que a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa Podía darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado miseria Te he dado dolor Te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Con amor Si algún día recuerdas Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Que quiso elevarse Que quiso elevarse Que quiso elevarse Que quiso elevarse Tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Que encamina mi alma donde hay el dolor Si al amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer Para que me creí en tus miradas de fuego Para que me creí en tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno maleo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquí tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza a mi dicha turbó Tantos años pasados Cuál dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a turbar Pero al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se había de borrar Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me siento un sol Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la fluma en el aire Sin rumbo en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una muda ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve corre y dile a tus padres A ver quién da más por su hija Ay corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ahí nos quedan Ahí nos quedan cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Si no me quieren ni modo Mientras allá vive en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré vida mía Mientras haya pájaros que canten Mientras haya pájaros que canten Mientras haya pájaros que canten Al rayear la aurora en cada día Mientras den perfume en las gardenias Te amaré, vida mía, y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza y haya ser que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Arrieros somos Y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás Que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo Salimos de la nada Y ya la nada Por Dios que volveremos Me río del mundo Me río del mundo Que al fin y él es eterno Por esta vida No más, no más pasamos Tú me río del mundo Tú me pediste Amor Y yo te quise Tú me pediste Mi vida Y te la di Si al fin de cuentas Te vas Vos anda, vete Que la tristeza Te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre No más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo Y lo voy Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Que poco va No me ha dejado en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida Vivita linda No hay sol No hay sol ni luna Que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Con las estrellas del cielo Tú que te creía el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y te humille ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Que a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida Que unió para siempre y por toda la vida Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podía darte todo, maldita mi fe Anillo que es símbolo de la vida Anillo de bodas Anillo de compromiso Anillo de compromiso Pobre, muy pobre y tú ya lo has visto, te he dado miseria, te he dado dolor y ya que yo te quiero, que vale el cariño, si no puedo hacerte feliz con amor, si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti. ¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Que encamina mi alma donde hay el dolor, si al amarte consigo tan solo agonía, yo maldigo la vida y maldigo el amor. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender, si ya tengo la fe y la esperanza perdidas, aunque digas mil veces que me has de creer, ¿para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malero, y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Tiempo aquí, tan aléjil de mi primavera, cuando ni una tristeza a mi dicha turbó, tantos años pasados, ¡cuál dulce quimera! Sin ningún desengaño mi vida pasó, hasta que una mañana fatal de mi vida, El destino te enviará mi suerte a turbar Pero al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se había de borrar Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido bendigas caridad? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humille ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Que a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias por ver el video